Encerrarse, retirarse, ponerse de vacación. Lo que significa vacaciones. El estado vacante ha sido inempleado, pero interminable. Este plasma lamentable. Desocupación absoluta de un día a otro. Vacante. Estar disponible al desastres abiertos. Baciado de cerebros. Renovación de pensamientos. Sancion de posibles. Nada. Completamente perdido. ¿Cuántos meses? Dos. Tres. No es principio. Encerrados aquí por dos de meses. Encerrarse. Retirarse. Ponerse de vacaciones. Lo que significa vacaciones. El estado vacante ha sido inempleado. Esperen terminarlo. Ven tornar a la casa de la vacaciones. No es止en. No es止en. Ven. No. 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 y si en realidad fuera ustedes se van a reír si fuera una alucinación colectiva eso pasa, son cosas que pasan vean, tipo la habríamos inventado dejar de ser el centro del mundo tomarse el posible te pedimos simplemente que dejes volcarte con un ingreso tal cual si pudieras dar dos segundos de tus investigaciones por favor Tomás no, quiero ver quiero ver si ella va a reaccionar a ver qué va a hacer ella no dice nada ella se lo guarda, no se queja esto no le hace nada y tienes que hablar más el verdadero problema Tomás es este que esta joven te causa a ese punto un problema cómo su simple presencia puede provocar un rechazo tan vivo para mí es incomprensible es extraño más que extraño dudoso Tomás absurdo esta suerte de alergia me parece impensable Tomás el reaccionar así ustedes son completamente tarados yo estoy perfectamente cuerdo discúlpenme ustedes saben muy bien de qué pienso ustedes ya se han reído varias veces a mis espaldas yo los he visto a mí ella me da miedo es como perdóname voy a ser ridícula es como una presencia maléfica para mí Juana te pido por favor no seas estúpida no me está presumiendo realmente para ir a esa cárcel es que yo no lo puedo evitar yo la miro y yo la miro y que y nada Juana nada si pudieras por favor dejar de hacerla Juana si pudieran los dos Tomás Tomás dejar de hacer payasadas si pudieras crecer un poco Juana un poco y evitar mis patalezas sus sentados de esta comunidad no 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 no